Y hasta las 5 de la tarde excombatientes en Antioquia podrán acercarse a la feria de vivienda que realiza la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Los asistentes podrán conocer los proyectos de construcción, predios y subsidios para acceder a una casa propia. 1.376 excombatientes podrán tener su casa propia con la Estrategia de Vivienda para la Reincorporación presentada por el Gobierno Nacional. La feria se realiza hoy en Plaza Mayor. Se van a hacer nueve jornadas, nueve ferias de vivienda. Acá en el Departamento de Antioquia tiene una connotación especial. Vamos a estar las distintas entidades para hablar sobre el acceso a crédito, para hablar sobre las rutas de vivienda, para hablar de toda la oferta que tiene el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. La oferta incluye conocer los diseños, rutas de ahorro, subsidios y créditos para vivienda. Tenemos una presencia en más de 587 municipios donde está la población en proceso de reincorporación. Nuestros facilitadores, todos los profesionales tienen esta oferta adecuada y obviamente a plena disposición de las necesidades de los excombatientes. Luis Soñez fue uno de los excombatientes que participaron de esta jornada. Creo que desde aquí va a salir algo positivo para nosotros los excombatientes. Tener nuestra casa sería un orgullo para nosotros. Desde la Agencia para la Reincorporación se están realizando obras en Dabeiba y Anorí, donde serán construidas más de 100 viviendas.